A cuatro días del viaje de la selección femenina sub-17 a San Juan, Argentina, donde disputará el campeonato sudamericano de la categoría, la directora técnica Vanessa Arauz dio a conocer la lista de 22 jugadoras convocadas, refiriéndose además sobre el proceso, el mismo que inició en marzo del año pasado. Dentro de ese proceso de la selección sub-20, como es conocimiento de todos, nosotros tuvimos varias chicas de la categoría sub-17 para que se adapten a este proceso y más que nada tomen confianza, tengan partidos, conozcan lo que es un sudamericano a este nivel y puedan ser la base principal de este sudamericano sub-17. Martina Aguirre es una de las convocadas, juega del lateral y marca expectativas en el sudamericano. Hemos estado trabajando tanto para esto, hemos sacrificado muchas cosas y pues sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotras y lo vamos a hacer para representar este escudo de la mejor manera. Y de tal palo a tal astilla, Arela Jacome es una de las delanteras y admite la importancia y consejo de su padre, Santiago Jacome, hoy gerente deportivo del Albo. Él me ayuda, me alienta, me apoya, entonces él es una gran ayuda para mí. Este miércoles se realizará el sorteo de grupos de cara a este sudamericano que califica al Mundial en Uruguay a finales de este año.